La Cruz Roja Colombiana, seccional Magdalena, ejecuta el proyecto Fortalecimiento a la Resiliencia de las Comunidades de la Cina Grande de Santa Marta, financiado por la Comisión Europea, Cruz Roja Española y Cruz Roja Alemana. Gracias por ver el video. Este proyecto cuenta con tres resultados, gestión del riesgo de desastre, agua y llanamiento y medios de vida. El primero busca fortalecer la capacidad comunitaria e institucional para responder ante emergencias y desastres. Gracias. 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 Gracias.